El de Parra Estaba solo en la barra de un bar Mis ojos tristes te vieron llegar Y solo fingí para platicar Sé lo que hiciste y no me vas a ganar Y lo tuve que hacer para dejarte ir No estabas preparado para lo que iba a decir Hoy vine de bruja y tú de Pinocho Te vine a decir que me besé con ocho Me besé con ocho Me besé con ocho Me besé con ocho Fue en una fiesta junto al mar Una obsesión de tanto tomar Fue divertido y nadie quiso parar Gritamos beso y nos fuimos a juntar Y lo tuve que hacer para dejarte ir No estabas preparado para lo que iba a decir Hoy vine de bruja y tú de Pinocho Te vine a decir que me besé con ocho Me besé con ocho Me besé con ocho Me besé con ocho Oye Carlitos, no me gustan tus huevos chiquitos Oye Pablito, no sirves ni pa' pegar un grito Oye Fernando, no me agradas ni tú ni Alejandro Oye Manuel, yo ya sé que sales con él Y otros ocho Me besé con 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 ocho ¿Qué sabes tú de portarte mal? Me sirves más siendo intelectual Así que relaja a ese animal Dijo mi Celia que esto es un carnaval Y lo tuve que hacer para dejarte ir No estabas preparado para lo que iba a decir Hoy vine de bruja y tú de pinocho Te vine a decir que me besé con ocho 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 Y te parra ¿Y ahora qué vas a decir? Te tengo aquí, enfrente de mí